Miren, el día de ayer el delincuente Samuel García publicó estos que según él son los 11 puntos que le exigía la organización criminal del PRI y la organización criminal del PAN para que designaran a Javier Navarro como gobernador interino y que él se pudiera ir a la campaña. No explica punto por punto a qué se refieren pero podemos más o menos darnos una idea. Primero ya había dicho que le pedían 2.500 millones de pesos por adelantado, no especifica por qué, ahora van a ver a qué quiero llegar. Blindaje, impunidad penal y fiscal, desistirse de las carpetas penales de lavado de dinero de Paco, de Adrián, de Chefo, de Chale, de Heriberto, etcétera en la Fiscalía General de la República. Cuatro, publicar reformas ilegales del Congreso que afectan al Poder Ejecutivo. Cinco, Adrián de la Garza, fiscal. Seis, poner fiscal anticorrupción. Siete, poner fiscal electoral. Ocho, Reynoso del PAN, San Nicolás, para Auditoría Superior del Estado. Nueve, deuda a municipios del PRIAN. Supongo que perdonarle la deuda, ¿no? Y 2.500 municipios, 2.500 millones de pesos para municipios del PRIAN. Aumento a poder legislativo, judicial y autónomos controlados por el PRIAN, etcétera. Y dice Samuel, entiende PRIAN, Nuevo León no se vende, son unos corrientes corruptos. Y luego, en un video que ahora les voy a dejar, dice que él es muy honesto, que con él no hay impunidad y que no, que cero corrupción. Ahorita se los dejo. Y a estos puntos, el día de ayer la diputada Lorena de la Garza, sí, Lorena de la Garza, publicó un video donde le rebate estos puntos que da a conocer, estas exigencias que según Samuel García da a conocer. Punto por punto le dice para qué eran y cómo, al parecer, Samuel García lo que está tratando es de tergiversar las cosas. Por ejemplo, dice que no es que le estuvieran pidiendo 2.500 millones de pesos por adelantado, sino que es dinero que tiene que llegar del gobierno del Estado a los municipios y que no ha entregado, entre muchas otras cosas. Pero bueno, escuchen ustedes a Samuel diciendo que él es honesto y que no hay nada que esconder. Eso dice. Y después escuchen a la diputada del PRI. Me quedé pensando en esta diputada del PRI. Samuel García acaba de crear, sin darse cuenta, a una contendiente para la próxima elección a gobernador. Y va a ser esta diputada. Ustedes lo verán. Les dejo los dos videos. Trabajo matagrilla y creo que este gobierno ha demostrado que en las buenas y en las malas nunca dejamos de trabajar. Desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, sábados y domingos, aquí estamos y no vamos a descansar porque sabemos que estamos construyendo lo que que no se hizo en 40 años. Carreteras, hospitales, presas, ductos, camiones, líneas del metro requieren de toda la atención de este equipo y que todo el presupuesto se cuide, sea incorruptible y que no se desvíe un solo peso. Anduvieron dos o tres días los del PRIAM diciendo que qué ocultábamos, que por qué le tenía miedo a poner un interino, que qué escondía. No hay nada que esconder, PRIAM, porque a diferencia de ustedes, aquí somos incorruptibles. Y si no los dejamos entrar al gobierno, es para que no se robaran lo que hemos cuidado dos años. Muy buenas tardes y muchas gracias. Estos son los verdaderos datos de la declaración que hiciera ayer el gobernador Samuel García en un en un evento sobre la supuesta carta de este puntos que se le pidieron en este proceso de negociación. Los dos mil quinientos millones de pesos de los que el gobernador habló y que decía que se le estaban pidiendo son recursos que por ley se le habían asignado a los municipios para que la tesorería de los del estado se los dieran durante este dos mil veintitrés y que hasta el día de hoy no se les ha dado. Después dice que pedimos impunidad. No, cuando se le pide que se desista de todos los procesos que están en contra de la oposición, no es una carta donde le estemos pidiendo impunidad, es donde le estamos diciendo ya déjanos en paz, deja de molestarnos porque tienes un año acosándonos a nosotros, a nuestras familias, al patrimonio familiar de mucha gente que está alrededor de nosotros que sin deberla ni te verla han estado metidas en este proceso porque arbitrariamente las dependencias del estado han ido a intimidarlos, a clausurarlos, a congelarles cuentas porque son amigos de nosotros. Decía, quieren impunidad. ¿Qué más impunidad que el hecho o la sospecha que da que de un momento a otro en este proceso de negociación se amparara toda su familia directa, toda su familia política y todo su gabinete central? ¿Por qué necesitan recurrir a un amparo? ¿No les hace ruido eso? ¿Cuándo en la historia habían visto toda la familia de un gobernador y todo el gabinete de un gobernador? Más bien como que el que está buscando la impunidad, pues está del otro lado, ¿no lo creen? También se le pidió, obviamente, que publicara los más de 90 decretos que tiene encajonados y que por sus pistolas no ha querido publicar. Y otra vez, este no es un favor, es una exigencia que le hacíamos de que cumpliera con lo que viene en la ley porque eso es una obligación que él tiene. Y luego, querían negociar fiscal y auditor, a ver, señor gobernador, le recuerdo, estos nombramientos son una facultad que le compete única y exclusivamente al Congreso del Estado de Nuevo León. Según nuestra propia constitución, esa que usted mismo también promovió, esos nombramientos nos corresponde hacerlo a nosotros. Yo les quiero decir con toda transparencia algunos de los temas que, por supuesto, se platicaron durante todo este proceso que, repito, fue una negociación real, transparente, con la voluntad de construir acuerdos en beneficio de Nuevo León, pero tampoco buscando cosas que fueran ilegales o hacer cosas en lo oscurito. Solamente se le hicieron demandas de cuestiones que son correctas, que son legales y que no tenemos ningún problema en que la ciudadanía de Nuevo León y de México se entere, porque nosotros sí respetamos la constitución y nosotros sí respetamos y sabemos que nada, ni nadie, ni usted, ni nosotros estamos por encima de la ley.